Está volando ese güey Ah, ya sé dónde lo están apuntando ¿De dónde? Objetivo identificado Aquí al lado tenemos gente ¿Ves al lado de la marca? Ah, ya los vi A vuelta Bien Acá va otro Viene moto, es el Mos Wanted Área despejada How's that dropping, eh? Gas acercándose, vean la nueva zona segura Eliminaste al objetivo más buscado Buen trabajo Tenemos al otro Mos Wanted aquí abajito Sí No pasan las balas Pero aguas que aquí adentro hay gente, eh ¿Quién se mueve uno? Que están con los que se estaban franco tirando 39 metros tenemos a 3 ahí, eh ¿Dónde? ¿En qué parte? Ah, en donde está el Mos Wanted, eh Ya lo baje Mira, yo tengo Movimiento Tengo patas No sé si quieran que baje No, 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 porque ya no vamos a poder subir, güey No se bajen El güey va a tener que salir Ya vi Sí Vaya, acá abajo tenemos disparos Agua, es Gulag, ¿eh? No te vas a poder volver a subir tan fácil Sí, Gulag, agua Acá está acercándose Ya están saliendo, ya están saliendo Sí Sí Uy, me tiraron Hostel dropping Voy Voy Este para atrás Concéntrate de una vez Gracias Me tiraron desde la casita donde están esos camperos, güey Ya se aventaron esos güeyes También los que estaban ahí en quarry, ya se aventaron, eh Ya se aventaron, eh Ya se aventaron esos güeyes También los que estaban ahí en quarry, ya se aventaron, eh Se aventaron, no subí uno, eh Sí, se aventaron, no subí uno, eh Sí, se aventaron, no subí uno, eh Estás entre los mejores diez Vamos, a la derecha tenemos uno, eh Ahí tengo gente Ahí ¿Dónde? ¿Dónde es ahí? ¿Dónde es ahí? Ya, ya lo tiré Ya lo tiré, ya lo tiré Ya está acercándose Vean la nueva zona segura Adelante del El loadout No lo veo ¿Está ahí? ¿Están ahí? Estoy detectando En la roca, ¿ya vieron? Bien Ahora me preocupa a los del cerro de enfrente Chavo, nos quedan dos, güey Si Venga, pues vamos posicionando Hay que separarnos, güey ¿No? Cabrón, pero ¿dónde estarán? ¡Aquí se lo están disparando! ¿De dónde? ¿De dónde? Por el coche, por el coche Sí Ok, vamos, güey Ya es Ya me tiraron, está ahí en verde Ahorita va a salir, está en un bush Lo bajé Bien, si alguien me puede sacar Rumpy Ah, la verdad, está aquí el otro ¡Listo! Bien Bien, bien, bien Buenísimo ¿Suficiente para ti, grumpy, o no? Debe, ¿eh? Quiero darse un damage, a ver si estamos al malo Jejeje ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! 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 ¡ IQrrí, usted! ¿Cómo vas a travar? Buena toma outline ¿Quién es? ¿Eh? ¡Rifado!